Bueno, este es un estudio que ha hecho la Asociación de Psiquiatras Argentinos en conjunto con la Universidad de Harvard y el Ministerio de Salud, en donde revela esto que decís vos, que muchos argentinos tenemos problemas dentro del campo de la salud mental. Esto, digamos, revela con datos objetivos algo que uno presumía, porque realmente uno lo ve en la calle, lo ve en las escuelas, lo ve en los trabajos, y obviamente uno como profesional de la salud mental lo ve en el consultorio. Pero realmente lo más preocupante de esto es que mucha gente no se da cuenta de que tiene un problema dentro del campo de la salud mental. Por ejemplo, no se da cuenta que está deprimido. Y si no se da cuenta que está deprimido, no llega a buscar ayuda. Y eso hace que la depresión se cronifique y que la gente esté muy bien muy mal por mucho tiempo. Por ejemplo, una de las patologías más frecuentes es la depresión. Y la depresión, digamos, hay que diferenciarla de la tristeza, porque todos estamos tristes en algún momento. El tema es que, digamos, si uno está triste seis meses, uno, dos, tres, cuatro años, y ya es presumible de que hay algo que hay que cambiar, hay algo que atender. Y eso habla más de depresión y menos de tristeza. También está el criterio de reactividad. O sea, cuando uno está triste en relación directa a un hecho, por ejemplo, que lo echaron del trabajo o que ha muerto un familiar, entonces, digamos, uno habla más de tristeza entendible o tristeza reactiva a un hecho puntual, como es el que mencionamos. Pero cuando la tristeza es inespecífica, cuando realmente uno se siente mal, irritable, mala onda, que parece que todo va a salir mal, pesimista, y el estado de ánimo predomina abajo y uno no tiene relación, no lo puede relacionar claramente a una sola cosa, sino que son un abanico de cosas, y uno está hablando más probablemente de una depresión. Y cuando hablamos de depresión, hablamos de una enfermedad que es tratable. La clave de esto es que los tratamientos para la depresión son realmente muy efectivos y le cambian la vida al paciente.